En el Instituto Paragüena Privado del municipio Carirubana, el resultado total fue Nicolás Maduro, 195 votos, Edmundo González, 1040. Así estallaba la celebración el pasado 28 de julio cuando Andrés Villavicencio, testigo electoral del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales, que compartía el resultado de los votos emitidos en este centro electoral situado en la ciudad de Punto Fijo, en el noroeste de Venezuela. Yo había sido testigo ocho veces y yo puedo dar testimonio que en el año 2012, en la elección Capriles Chávez, en mi centro electoral, en 2012 Chávez obtuvo el 56% de los votos. Y el hecho de que en ese centro Edmundo González haya obtenido esta vez el 82% de los votos, te deja muy claro el termómetro de hacia dónde se ha movido electoralmente la sociedad venezolana. Sin embargo, la alegría de este resultado duró poco para él. Un vecino grabó ese momento, yo lo subí a mis redes sociales, se viralizó y ese fue mi pecado original. Entonces comenzó un hostigamiento. Un hostigamiento que, según nos cuenta Villavicencio, se materializó con hasta dos episodios de intimidación. Uno de ellos, con la llegada de dos personas con el rostro tapado que, tras intentar ingresar en su casa, haciéndose pasar por técnicos de servicio de internet, tomaron fotografías de la casa. Días después, veo en Twitter que un dirigente venezolano llamado Juan Pablo Guanipa hace eco de una denuncia que estaban haciendo miles de venezolanos, entre ellos periodistas con línea crítica, que se les había anulado arbitrariamente el pasaporte. Para su sorpresa, cuando Villavicencio ingresó en la web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, descubrió que el suyo también ha sido anulado. El punto de quiebre llega el sábado 10 de agosto, cuando un funcionario se estaciona frente a mi casa, esta vez en una camioneta Hilux dorada. En ese instante, Villavicencio tomó una imagen de la matrícula y se la mandó a un contacto que trabaja en un organismo cercano al gobierno para confirmar sus sospechas. Y me dice, si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. En cuestión de horas, Villavicencio preparó algo de equipaje y se dispuso a abandonar discretamente Venezuela. Yo tuve que desconectar el chip de mi teléfono para que no me pudieran localizar. Y solamente iba a poder comunicarme con mi familia si lo lograba. Y mis probabilidades estaban en mi contra. Era mucho más probable que a mí me detuvieran a que yo lograra salir hacia Colombia. Pero lo logró. Ingresó a Colombia y se desplazó hasta Medellín. Allí pudo usar el pasaporte anulado para tomar el vuelo que lo llevó a Madrid el 19 de agosto. Desde entonces, Villavicencio está intentando tramitar su asilo en España. Mira, yo quiero volver mañana a Venezuela. Si fuera por mí, me voy a baraja saliendo de esta conversación. Pero sé que estos procesos pueden tomar tiempo. Un tiempo que tiene claro que invertirá en trabajar para que se produzca un cambio de rumbo político en su país natal. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.